En el venerable tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias, publicado en 1611, encontramos una definición de la palabra emprender que viene muy a propósito del momento histórico que vivimos. Emprender, dice Covarrubias, es determinarse a tratar algún negocio arduo y dificultoso, y porque los caballeros andantes acostumbraban a pintar en sus escudos estos designios, se llamaron empresas, de manera que empresa es cierto símbolo o figura enigmática hecha con particular fin, enderezada a conseguir lo que se va a emprender. Me parece que esta caracterización de lo que es una empresa, sin pender su aire castizo y añejo, ha vuelto a hacerse paradójicamente actual en un tiempo dominado por la tecnología. Hoy comprendemos de nuevo que una empresa no es una cosa mostrenca, no es una fábrica ni una oficina, no es un montón de acciones u obligaciones, no es una máquina de producir beneficios o pérdidas. Una empresa es sobre todo un designio, un propósito que personas humanas expresan de manera cognoscitiva o simbólica para conseguir un propósito libremente querido, que resulta ser arduo y dificultoso, sobre todo cuando no se sabe de antemano y con detalle en qué consiste, de suerte que viene a ser algo así como una figura enigmática que se pretende plasmar en la realidad. Al hablar de empresa, Covarrubias, hace unos cuantos siglos, cuatro por lo menos, pensaba en la relación de hazañas guerreras y gentiles, mientras que a nosotros la palabra en cuestión nos evoca más bien trabajos y servicios de índole mercantil o económica. Pero el núcleo significativo ha permanecido casi inalterado, después de tantos cambios sociales y a través de muy variadas vicisitudes históricas. Este núcleo básico apunta a que las empresas son negocios humanos acometidos por personas que, para realizarlos, disponen como recursos básicos de su inteligencia, de su libertad y de sus emociones. Lo más incitante de nuestra situación es que acontece en una oportunidad vital. La oportunidad vital de repensar la empresa de un modo humanista acontece en una encrucijada histórica. Entiendo por encrucijada histórica la coyuntura en la cual una serie de valores han perdido vigencia y aún no han sido sustituidos por otros. La situación está pidiendo a gritos una transformación del modelo social, porque la estructura que estaba vigente, como sucede con todo lo que se hace viejo, con lo que se queda viejo, ya no da más de sí. Aunque siga funcionando de manera pasable, lo cierto es que ya no creemos en ella. Nos ha acabado por decepcionar o desencantar. Esto en buena parte sucede con las universidades en muchos lugares del mundo. Había una gran ilusión, había un gran empeño, pero esto no, no. Hay que buscar hacerlo de otro modo. Necesitamos otro paradigma que se apoye en valores más hondos y verdaderos. Este modelo social en que ya no confiamos, o no confiamos del todo, que está haciendo agua por muchas partes, se podría describir a vista de pájaro con cuatro rasgos. Hombre, pionero, solitario, decidido y duro. Segundo, progreso ilimitado. Tercero, estructura piramidal. Cuarto, organización maquinista, mecánica. Frente a estas cuatro características vislumbramos que aparece en el horizonte una nueva configuración social caracterizada por otros aspectos distintos e incluso opuestos. Por lo que se refiere al primer punto, hombre pionero, por de pronto hay que decir, la mujer y el hombre habrán de dejar de ser pioneros solitarios para devenir personas con una gran capacidad asociativa, con una alta receptividad para percibir el significado de su entorno cívico y natural. Personas que sepan trabajar en equipo y posean una notable habilidad para el diálogo. Hombres y mujeres que sean fuertes y decididos, pero que adquieran capacidad de reflexión y flexibilidad. En definitiva, personas cultas. Persona culta no es aquella que sabe citar obras perennes o recientes, sino una persona que sabe pensar, que sabe dónde está, que se hace cargo. A mí es una palabra que me gusta mucho, cuando alguien te dice, hombre tal, y te dicen, hombre, Alejandro, hazte cargo. Lo que es difícil es hacerse cargo, es cargar con todo aquello. No es hacer algo determinado, sino enfrentarse con el problema o con la solución, con la oportunidad, y cargar con ella. Eso es una persona culta, que ve los diversos aspectos de una realidad compleja. En segundo lugar, en vez de lucubrar sobre la posibilidad de un progreso ilimitado, hemos de acostumbrarnos a pensar en un planeta lleno de limitaciones, al que hemos de tratar con esa actitud de respeto y de cuidado que la sabiduría griega llamó epimélia. Es una manera de decir cuidado, pero más bonito porque es en griego. Con ese respeto y cuidado que hoy llamamos, en parte en lo referente al medio ambiente, ecología, aunque también se habla de ecología humana. En su sentido etimológico, ecología significa ciencia del cuidado del hogar, oikos. El mundo que había de ser nuestra casa lo habíamos comenzado a ver primero como un almacén de materias primas y poco falta para convertirlo después en un bidón de basura. Por tanto, frente al progreso ilimitado, lo que se vislumbra hacia el futuro es un habitar sabio. Bueno, todo esto nos suena mucho. Cuando estaba yo escribiendo, y le agradezco mucho a Miquel, que tanto me ha ayudado y tanto ha hecho él, en todo este aspecto, estaba yo escribiendo efectivamente en un pueblo llamado El Orrio, solo en una caserón, la nueva sensibilidad, que yo no sabía muy bien cuál era, pero con la colaboración de un muy buen pensador, Jesús Baisteros, de Valencia, llegué a una síntesis, que era que las cuatro nuevas tendencias eran ecologismo, pacifismo, nacionalismo y ecologismo. Entonces, cuando lo escribí, la gente me dijo, tú estás loco, eso son cosas raras, ¿no? No fue hace tanto tiempo, ¿no? Hoy es una vulgaridad, yo no puedo decir esto, todo el mundo lo sabe. Pero hubo unos a los que se les ocurrió, y eso es el ecologismo, eso es una cosa de gente chalada, ¿no? Digo, bueno, el ecologismo es básico, ¿no? Y, en fin, lejos de estructurar imaginativamente a la sociedad como una pirámide bien asentada, en donde unos pocos están arriba, soportados por otros muchos que están abajo, habremos de visualizarla como, pienso yo, aunque no soy bueno, ni bueno ni malo, no sé, geometría, menos espacial, un poliedro reticular y rotativo lleno de complejidades, en donde no hay una escala monocorde para medir la superioridad y la inferioridad. En lugar de la pesada estructura piramidal, se adivina una venidera reticularidad compleja. Finalmente, se ve ahora que los movimientos, en cuarto lugar, que los movimientos sociales no imitan a los esquemáticos y rutinarios movimientos de una máquina, sino que recuerdan más bien el comportamiento de un organismo vivo, dotado de espontaneidad. En vez de una organización maquinista, tal vez tendremos una espontaneidad vital. Personas cultas, habitar sabio, reticularidad compleja, espontaneidad vital, son rasgos que nos hablan de que la empresa ha vuelto a adquirir un sentido humanista, una esencial relación con lo que las mujeres y los hombres piensan, quieren y sienten. Esta consideración va acompañada del convencimiento presentido de que nos encontramos a la puerta o a las puertas del advenimiento de un nuevo tipo de sociedad, en la que los recursos humanistas, es decir, los intelectuales, volitivos y emotivos, constituirán la baza decisiva en la vida de las organizaciones. Pero esto que hace 10 o 12 años era poco más que una ingeniosa ocurrencia, hoy corre el peligro de convertirse en un tópico superficial, algo que muchos repiten y en lo que casi nadie se para a pensar. De ahí que reflexionar sobre las condiciones de posibilidad del humanismo empresarial sea una tarea acuciante. Por decirlo de una manera abrupta, el peligro que hoy corremos es el de que unas organizaciones que siguen siendo, en buena parte, rígidas y burocráticas, penetren como elefante en cacharrería en una sociedad que comienza a avanzar hacia algo que he llamado en otro lugar humanismo cívico. Digo lo de cacharrería porque algunos siguen confundiendo la sociedad del conocimiento con la proliferación de la parafernalia informática. No, estamos hablando de mucho que tenemos ya en las universidades. No, ordenadores, todo el mundo. Pero bueno, los ordenadores que yo sepa no piensan, ¿no? Y se trataba de pensar y de notar soluciones. No de calcular, solo. Y lo del elefante, lo del elefante viene a cuento por ser animal cuya fuerza estriba en su tamaño y al que su poderosa memoria no le ayuda precisamente a moverse con agilidad y anticipar el futuro. Lo que resulta, entonces, es la total confusión y el ruido estrepitoso. Para cruzar los umbrales de la sociedad postindustrial necesitamos una silenciosa sabiduría práctica. Hemos de entrar en ella en esta nueva sociedad con el anhelo y el cuidado que pondría el aprendiz de artesano al pisar por vez primera el taller de un consumado alfarero. Lo primero que le diría no rompas, niño, no rompas los cacharros. Pero son cacharros, son obras de arte. Para ser certeros en este tránsito por un periodo de entre épocas es preciso, en primer lugar, que nos pongamos en claro acerca de lo que el humanismo no es. Hemos de tener claro o intentarlo que el factor clave del humanismo es la alta valoración del conocimiento. Ahora bien, la primera confusión que hemos de evitar es la de creer que el conocimiento se identifica sin más con la información, cuando lo cierto es que lo que hoy entendemos por información es solo un aspecto y no el decisivo del conocimiento humano. La información es algo externo que se halla a nuestra disposición. El conocimiento, en cambio, es un crecimiento interno, un avance hacia nosotros mismos, un enriquecimiento de nuestro ser práctico, una potenciación de nuestra capacidad operativa. La información solo tiene valor para quien sabe qué hacer con ella, dónde buscarla, cómo seleccionarla, qué alcance y qué vigencia tiene la que se ha obtenido. Y, por último, cómo procede emplearla. Y eso no es información. Trata con la información, entre otras cosas, pero no es información. Confundir el conocimiento con la información equivale al vulgar error, como diría Baltasar Gracián en un libro que se ha hecho popular también entre empresarios, Oráculo manual y arte de prudencia, que recomiendo vivamente. Hay, bueno, si a alguno le gusta la prosa castiza, la versión de Baltasar Gracián es muy bonita, pero también hay algunas traducidas al castellano actual. Se puede leer sin mayor dolor de cabeza. El vulgar error de tomar los medios por fines, de creer que es cualitativo lo que solo es cuantitativo, de pensar que tener algo equivale a serlo. En definitiva, se trata del error primordial de confundir el modo de ser de las personas con la manera de ser de las cosas. El paso hacia una sociedad humanista consiste, sobre todo, en darnos cuenta de que la energía de los talentos humanos es incomparablemente superior a la fuerza de la materia y de todas sus posibles transformaciones. En muchas de nuestras organizaciones tenemos un caudal impresionante de potencialidades por estrenar que no son otras que las respectivas inteligencias, libertades y emociones de las mujeres y los hombres que integran cada empresa. Libertades, perdón, y no basta para aprovechar el estallido de esas fuentes de energía con enfatizar la categoría de nuestros recursos humanos. A veces, he citado, o estaba en una empresa y dice, bueno, lo importante de esta empresa son nuestros hombres y nuestras mujeres. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo? No, es que no he ido bien porque veo, estoy ahí dos horas y veo que nadie les hace ni caso. Bueno, son casos extremos que solo se dan en el 90% así de la... Discurso que, tantas veces, oculta mucho paternalismo y un poco de mala conciencia. Sin pretender molestar a nadie ni cambiar un uso establecido, he de confesar que me parece inadecuada la expresión recursos humanos porque los hombres y las mujeres no son precisamente recursos, sino más bien fuentes de descubrimiento y regeneración de recursos. En la Odisea no se le ocurre a Homero decir que Ulises era un recurso, tengo aquí un recurso muy bueno, Ulises, sino que nos muestra narrativamente cómo en la ardua y enigmática empresa de su retorno a Ítaca, Ulises se manifestó como fértil en recursos. Él no era un recurso, los recursos eran los que a él se le ocurrían. La clave de la economía moderna es precisamente el énfasis teórico y práctico de la fertilidad de recursos. Y Adam Smith, que no es mi ídolo precisamente, pero que pasa por ser con razón el padre del capitalismo doctrinado, advirtió que la riqueza de las naciones no consiste en el territorio sobre el que los estados ejercen su soberanía ni el conjunto de los bienes naturales que esas tierras atesoran. Yo pienso siempre en Holanda, ¿qué tiene Holanda? Bueno, mayormente agua, ¿no? Y luego está por allí y tal y tampoco es un sitio fértil. ¿Qué tiene? Pues son fértiles en recursos, uno de los países del mundo más avanzados, hay muchas cosas, ¿no? El gran hallazgo de Adam Smith consiste en haber descubierto que la riqueza de las naciones estriba en la creatividad de sus ciudadanos en su capacidad de acometer proyectos que deparen un beneficio a las personas. A su vez, el nuevo paso que supone el advenimiento de lo que Peter Drucker, que en realidad es Peter Drucker, ¿no? Porque la gente piensa que todo hay que decirlo en inglés, pues, aunque él es austriaco, pero vamos a ceder a la corriente principal. Peter Drucker, pues no me hubiese dicho Peter Drucker, que dice, yo no sé inglés, digo, bueno, para pronunciar alemán no sé inglés, ¿no? Bueno, pues Peter Drucker llama sociedad postcapitalista, que estriba en caer en la cuenta de que ese dinamismo interno de la economía tiene su nacedero en la innovación de conocimientos y que tal creatividad elevada a la segunda potencia ya no está limitada ni esencialmente condicionada por las mercancías, por sus intercambios, por las capacidades financieras, ni siquiera por la disponibilidad de información. Hemos llegado a un momento histórico en el que cualquiera, casi desde cualquier sitio, puede tener acceso a una masa de información que ningún ser humano ni conjunto de seres humanos sería capaz de procesar, de captar y procesar. Y es que lo característico de la sociedad del conocimiento no es que en ella se disponga de gran cantidad de informaciones, ni siquiera que en ella se sepa mucho. Lo definitorio de una sociedad avanzada es que en ella siempre es posible y necesario saber más. Ahora bien, la capacidad de llegar a saber más no puede remitir a algo exterior y mostrenco, a los propios datos o sus combinaciones y recombinaciones, más o menos automáticas. La capacidad de llegar a saber más no tiene sentido técnico, tiene un sentido humanista. Apela al sujeto del conocimiento, es decir, a la persona humana. La capacidad de llegar a saber más no tiene sentido técnico. Esto lo he leído ya, perdón. Lo que nos permite las nuevas tecnologías es descargarnos de las tareas rutinarias de buscar información, almacenarla y en alguna medida organizarla y procesarla. Quedamos así en libertad, en franquía, para ponernos a realizar esa enigmática operación de la que solo nosotros, los seres humanos, somos capaces pensar. Decía Heidegger, lo más triste o lo peor de esta época cargada de gravedad es que aún no pensamos. La funesta manía de pensar que decía el otro, será español. Utilizo aquí la palabra pensar en el sentido de pasar de unos conocimientos a otros, es decir, de adquirir conocimientos nuevos. Y pretendo llamar la atención sobre algo tan obvio como fundamental, que para saber hay que llegar a saber. Dicho de otro modo, que saber y aprendizaje son inseparables. No hay saber innato ni inmediatamente transmisible, porque el conocimiento no es una cosa bruta que estuviera contenida en alguna parte, por ejemplo, en la memoria de un ordenador o en una base de datos, sino que es siempre vida humana. El logro o rendimiento más característico de estos animales políticos dotados de habla, que son las personas realmente vivientes. Para llegar a saber, cualquier mujer y cualquier varón necesitan aprender aquello que llegan a saber. Y sucede que esta fulguración del avance y transmisión de conocimiento solo acontece en comunidades de aprendizaje que suponen una institucionalización, la presencia de algunas reglas, la valoración de ciertos bienes, la adquisición de hábitos, el ejercicio de determinadas virtudes y la práctica de un esfuerzo compartido. En nuestra tradición occidental, como en casi todas, las típicas comunidades de aprendizaje han sido y son las familias y las escuelas. Y lo nuevo, lo más interesante para nuestro propósito de hoy es que las empresas se han convertido en las comunidades que de manera más avanzada y dinámica llevan a cabo estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso han de ser organizaciones inteligentes, es decir, organizaciones capaces de saber más, de aprender cosas nuevas y enseñarlas a otros que a su vez llegan a saber más, o sea, aprender de nuevo y enseñar de nuevo. Las únicas empresas adaptadas a la sociedad del conocimiento son, a mi juicio, las organizaciones humanistas. Pero llegar a serlo es sumamente arduo. En primer lugar, porque a este propósito se opone un cúmulo de malentendidos y prejuicios, algunos de los cuales ha hecho mención muy sabiamente Miquel. Y, en segundo lugar, porque llevar a la práctica este ejercicio institucional de la inteligencia y de la libertad creativa es la tarea más difícil con la que se ha enfrentado hasta ahora el management. En lo que cabe insistir de antemano es que solo las empresas preparadas para operar de manera operativamente sabia serán capaces de navegar en el espacio del conocimiento abierto por la nueva sociedad. Las compañías que no logren alcanzar este estatus pasarán previa ceremonia funeraria a los museos de arqueología industrial de los cuales está lleno esta parte de Europa. Tenemos varios museos de aquí estaba, aquí estaba. ¿Por qué? Porque siguieron haciendo lo mismo que hacían siempre y dijeron es que esto no se ha ido muy bien y yo sé cómo se hace. Cómo se hacía, tú sabes cómo se hacía en el mejor de los casos. En este orden de cosas es preciso subrayar que lo importante no es enseñar, lo importante es aprender. Lo cual equivale a decir que la dirección empresarial está ordenada al trabajo y no a la inversa. La inversa se refleja en la exclamación del profesor que al llegar el fin de curso reconsidera melancólicamente sus denodados esfuerzos docentes y exclama me he pasado todo el año enseñándoles matemáticas y no han aprendido nada. En clave empresarial sería el caso de un alto directivo que tras poner en marcha un sofisticado plan estratégico que aprendió en una escuela de negocios estadounidense y que fue implementado por la más prestigiosa consultora multinacional pudiera exclamar también melancólicamente he puesto en marcha un nuevo estilo de gestión pero todos siguen aferrados a su antiguo modo de trabajar es que no tengo equipo. O sea que a mí eso me hace muchas gracias que no tengo equipo ni lo tendrás te lo puedo asegurar ¿no? O sea no creo que haya nadie inteligente que se ponga a tu lado ¿no? O sea que ni el maestro ha enseñado nada ni el ejecutivo ha logrado dirigir. Aristóteles por ejemplo sí que había caído en la cuenta hace unos 24 siglos de que enseñar decía no es una operación vital porque no tiene fin en sí mismo la función vital es aprender porque llegar a conocer es el rendimiento o logro de un viviente que llega a ser más que potencia sus propias capacidades con ayuda del maestro por enseñar tú no te perfecciones yo llevo casi 50 años enseñando y no veo que vaya la cosa adelante por mi parte ¿no? bueno si estudio y tal sí pero si aprendo ¿no? pero por enseñar me pagan poco y enseño mal ¿no? Dirigir hoy exige a mi juicio hacer operativo un modo humanista de trabajar en el ámbito de la empresa pero como ningún directivo puede saberlo todo acerca de las operaciones de su corporación el ejercicio de su saber consiste en enseñar a que otros aprendan esto es un poco de lío en establecer las condiciones de posibilidad para que sus colaboradores lleguen a saber lo que necesitan enseñar porque en una empresa todos tienen de algún modo que aprender y que enseñar lo que acontece aquí es un feedback una retroalimentación en virtud de la cual el que obedece es decir el que aprende envía a su vez órdenes al que manda es decir al que enseña por eso los límites entre trabajo operativo y trabajo directivo Carlos aquí he evocado escribo cosas muy buenas sobre esto se desdibujan usted que se dedica yo al trabajo operativo o sea que usted no piensa ¿no? y ni dirige no, yo al trabajo directivo o sea que usted no pega ni golpe ¿no? no, pues todos dirigen y todos operan ¿no? y cada vez es menos necesaria una específica función de control bueno, pero aquí tenemos muy bueno el organismo de control que no hace nada pero controla bien porque todos en la empresa ejercen un autocontrol dialógico esto no quiere decir como se ha repetido en estos últimos años que las jerarquías desaparezcan y solo queden las redes quiere decir que las jerarquías se establecerán en función del saber y de la competencia comunicativa una empresa humanista es una comunidad de investigación y aprendizaje y la enseñanza es una especie de simbiosis de vida conjunta porque aquello en lo que se pretende avanzar el conocimiento y la eficacia es una práctica social de cuyas dimensiones históricas y éticas no cabe prescindir una empresa humanista es aquella en la que la mayoría de sus miembros están integrados en la narrativa de ese dinamismo de progreso que es el saber verdadero y el comportamiento recto llegamos a una universidad bueno y esto de la UIC mira pues esto ha empezado porque nos queda y tal y hemos hecho esto y hemos tenido este problema hay que estar en la narrativa porque si no uno descubre el Mediterráneo o al revés plantea una cosa que ya se ha visto que no funciona se porta de una manera inadecuada o al revés para que una organización sea competente tiene que repetir constantemente estas situaciones de aprendizaje compartido cada uno en su nivel debe estar continuamente dialogando con los que trabajan a su lado para ir descubriendo cómo desempeñar las tareas con mayor calidad de manera más eficaz y fecunda una empresa es una tierra fértil en la que todos y cada uno tratan de aprender a realizar mejor la actividad que les corresponde el extremo opuesto sería tiempos modernos de Chaplin que llega allí la máquina nadie le ha dicho cómo funcionaba se convierten así en protagonistas los que comparten esta información este modus operandi de un relato compartido de manera que el trabajo en equipo ha dejado de ser solamente una manera de motivar a la gente y disminuir conflictos para transformarse en una condición imprescindible para la buena marcha de las empresas nuestro avance en el saber y por lo tanto en la productividad presenta un carácter dialógico nadie aprende solo ha de avanzar en el conocimiento al hilo de una conversación continuada con aquellas personas que aparecen como relevantes para su vida en general y para su trabajo en particular y esa conversación a lo mejor dura un minuto no hace falta bueno vamos a sentarnos a hacer una mesa redonda vamos a irnos a la montaña bueno vamos a jugar al golf pues el diálogo este y la enseñanza de la que estoy refiriendo muchas veces es simplemente mirar uno hace una cosa y el otro le pone ah no bueno ya entiendo el buen dialogante le bastan pocas palabras como dice el refrán y tales interlocutores relevantes son de ordinario aquellos que se encuentran engarzados con las tareas que el mismo realiza y con las cuales tiene que ponerse a pensar como hacer mejor lo que otros estamos haciendo normalmente no hace falta que vengan expertos a que nos enseñen lo que nosotros sabemos como hacer a veces si mi experiencia desde luego en eso es muy mala los expertos tienen mucha menos idea que los que estamos a pie de obra pero en fin puede haber sus excepciones todos investigan a su nivel y todos dirigen a su nivel la función del director general que manda más es la de un catalizador de esa innovación en el saber y de esa conjunción directiva a él le corresponde que el proceso de aprendizaje no se detenga y que la colaboración sea cada vez más activa y dinámica a él no le compete decir a los demás lo que deben hacer porque son ellos mismos los que conjuntamente han de descubrirlo y muchas veces lo saben mejor tiene la responsabilidad de que no dejen de indagar de reforzar las ocurrencias más acertadas y de cuidar que sus innovaciones no tropiecen con rigideces burocráticas o con autoritarismos formales y eso es tremendo como la gente no se da cuenta de que eso existe no, no aquí nada de burocracia bueno, mira primero tienes que ir a tal porque te pongo un sello y luego vas no sé qué le preguntas a fulanito y digo oye, esto ¿cómo se le llama ahora? como dirían los clásicos al director general le expropia una función arquitectónica ordenadora que encauce las múltiples iniciativas responsables hacia el bien común de la empresa y que trate de quitar las barreras que todo el mundo trata de poner en torno a su chiringuito ¿no? eso sigue pasando más que nunca a lo largo de estos años he visto que desde luego las instituciones que conozco son cada vez más burocráticas más lentas más complicadas todo ello en pro de de la velocidad de la bueno, pero es que como hay que controlar la velocidad Dios mío ¿no? bueno la universidad española es el ejemplo de de la lentitud de la dificultad de la zancadilla institucionalizada de bueno yo suelo decir que me jubilé dos años antes porque no lo aguantaba el que lo aguanta tiene muchísimo mérito yo lo comprendo cuando veo gente que que ha llegado a los 70 que cada vez son menos porque la gente dice oiga esto es un rollo patatero ¿no? y además lo dicen los expertos bien hablando de clásicos es muy curioso releer lo que los antiguos filósofos griegos dicen acerca de la figura del sabio del sofos lo más interesante son los ejemplos que suelen poner un sabio es por ejemplo un zapatero el que domina un arte aprendido de otros y en el que puede llegar a ser maestro es decir enseñarlo a otros poco tiene que ver esto al parecer con el sabán el scholar con el erudito renombrado con el sabio inasequible y menos aún con el orgullo del líder aquí tenemos muchos líderes ojo salgo rindo que si solo sabe mandar no tiene ni idea de lo que es mandar por el contrario todo saber humano tiene mucho oficio de artesanía de know how y hay que fiarse del que sabe hacer no del que dice que los valores abstractos o ideales no son transferibles porque no están vitalmente incorporados no están encarnados en una comunidad concreta no hay transmisión de valores ni de actitudes al margen de una comunidad viva la ficción más inhabitable de todas es la del individualismo objetivista según el cual yo solo aislado o yo y mis amigos puedo aprender lo que está escrito en la pantalla de un ordenador cuando en rigor lo único que se puede enseñar es como decía Platón lo que se escribe en el alma del discípulo que no se puede pasar un ordenador un profesional es quien resulta capaz de dar fe pública de sus conocimientos quien tiene un buen oficio reconocido sea abogado filósofo o prestidigitador antes de llegar a por ser genio cosa que muy pocos alcanzan es preciso adquirir talento lo cual está al alcance de casi todos los que trabajan seriamente un buen consejo sapiencial podría ser este que yo les brindo desconfía de las personas brillantes es un tipo muy brillante cuidado cuidado que bien el brillante no nos vaya a cegar llegar a dominar un oficio con talento implica un trabajo continuado realizado en una comunidad profesional en la que se está innovando continuamente el conocimiento comunidad en la que existen casi siempre de manera implícita mandatos y prohibiciones eso sí cuyo sentido es preciso captar operativamente para incorporarlo a la propia vida e intentar optimizarlo por decirlo de una manera intencionadamente añeja una empresa humanista tiene mucho de escuela de artes y oficios y lo que tal tipo de compañía necesita es sobre todo la presencia de maestros más en el sentido en que atribuimos esta expresión a un maestro albañil a un oficial como se decía castizamente no del ejército sino de la construcción que es la acepción que ampulosamente se escribe aún más esta que la que se escribe a un director de orquesta es preciso discutir el tópico de que un creador es una persona capaz de resolver certeramente los problemas con menos información que el resto de los mortales de ahí la impresión de adivinación de mancia de inspiración de sella manía de locura divina que los grandes creadores provocan no creo que sea esta una opinión sensata nadie sabe más que otro hasta que lo aprende los grandes creadores manejan siempre más conocimientos que los demás porque si nos referimos por ejemplo a novelistas en esa diminuta anécdota escuchada durante una cena o en la imagen de una muchacha pueblerina que mira fotografías o en la figura de un hombre que desciende de un tren o en la atribuidad de una frase casual cualquiera de esas incidencias se acumulan en la memoria gracias a la perspicacia del autor como se decía del loro no habla pero se fija se fija mucho bueno pues yo creo que hay que fijarse y los que resuelven cosas rápidamente es porque se han fijado mucho y saben creatividad dice José Antonio Marina es la capacidad de producir intencionalmente sorpresas eficaces y solo lo logra quien posee un consumado oficio quien domina la técnica o el arte que les propia quien posee una auténtica sabiduría práctica la diferencia entre una persona creativa y un soñador es que la primera sabe cómo materializar sus ideas cómo hacer operativos sus proyectos y esto los consigue gracias a una especie de conocimiento por naturalidad que se puede adquirir porque el latir del propio saber vibra al mismo ritmo que el latir de la realidad quien domina un oficio posee una especie de empatía con la realidad sobre la que trabaja de manera que es capaz de distinguir enseguida lo esencial de lo accidental esto me recuerda lo que le sucedió a mi colega también jubiladora Rafael Alvira que llegaba estaba en Madrid y entonces le habían pedido que fuera a la Universidad de Navarra y tal pero fue allí como el que va al sacrificio porque había oído que los navarros eran muy brutos y tal y que en fin la cultura ahí no era fuerte que la gente y tuvo que ir a dar una conferencia a Estella entonces se subió a un autobús de estos ranqueantes de la época iban dos mozos delante hablando y dijo uno lo esencial es distinguir no vamos a ver lo importante es distinguir lo esencial de lo accidental y Rafa dijo claro él es muy tradicionalista claro la tradición navarra y tal el carrerismo tal se ha embebido en la gente ¿no? ¿cómo dicen que esta no es gente culta? lo distinguir lo esencial de lo accidental lo esencial es el vino y el chorizo y lo accidental es todo lo demás ¿no? bueno pues hay que saber distinguir lo esencial de lo accidental como esos mozos sabíamos que estaban organizando una merienda creo y tenía un conocimiento por naturalidad desde la infancia quien domina un oficio posee esa empatía que es capaz de distinguir es lo que se puede llamar el quiz de la cuestión o si uno es más cursi the point the point ¿cuál es the point? bien estos navarricos sabían the point ¿cuál era? algunos podrá sonarles todo esto a gremialismo romántico pero como ha señalado McIntyre es como se sigue trabajando en todos los oficios incluidos los de la dirección de las buenas empresas y los más explícitamente relacionados con la sociedad del conocimiento como es el caso de un investigador que aspira a integrarse en un grupo de excelencia un laboratorio funciona a estos efectos exactamente igual dice McIntyre como un barco pesquero con la única diferencia de que las reglas del laboratorio son mucho más estrictas aunque las relaciones jerárquicas parezcan menos rígidas a mí se me ocurre que lo más elemental es que no se pongan todos del mismo lado pero en un laboratorio es que no puedes hacer nada yo nunca cuando era rector y tal entra no, no, no bueno si entras tienes que tener cuidado de no pisar esto no digo ¿por qué no entras? porque a lo mejor se provoca aquí en el jaleo todo está los resultados apuntan lo que hacen cada día por la noche y vigilantes claro que yo puedo explotar en cualquier momento rígidas tú de lo hago por el barco pesquero o sea que una empresa inteligente hoy es una empresa en la que hay que andarse con muchísimo cuidado dentro de la libertad que uno trata de conseguir en la actual sociedad del conocimiento se aprecia más claramente que en ninguna otra configuración cultural anterior el hecho de que no podemos prescindir de normas morales por más previsivos que seamos porque la ética no es una especie yo utilizo ética y moral de manera como sinónimos aunque una de mis discípulas impartimos infidelión es Adela Cortina que distingue entre moral y ética se lo he reprochado pero no me ha hecho caso porque la ética sí porque parece que la ética es la cosa así y tal y luego ya la moral es lo que hay que hacer no es lo mismo la ética es en griego y la moral es en latín la ética no es una especie de armatoste constrictivo llegado de no se sabe dónde que nos viene a aguar la fiesta con sus prohibiciones y mandatos como dice Millán Puelles la moral es la lógica de la libertad la urdimbre misma de la convivencia sin esta suerte de sintaxis antropológica no es viable la adquisición de virtudes ni la fiable valoración de bienes porque en contra de todo naturalismo se ha de mantener que la incorporación a las personas del etos de la moral o civismo humanista no tiene carácter innato nadie es bueno de antemano ni malo sino que siempre pecado original aparte sino que siempre ha de ser activamente conseguida a través de una recta praxis vital de lo que los cursis llaman ortopraxis la ética por así decirlo está de nuestra parte no es una amenaza es una orientación imprescindible que contribuye al despliegue de nuestra propia identidad personal y social habrá que advertir además que la ética es sólo una como la madre no hay varias éticas no cabe separar aunque nada impida distinguir la ética profesional de la ética personal o la ética pública de la ética privada porque el resultado de tal suerte de desgarramientos siempre es algún tipo de corrupción la ética constituye el fundamento y la orientación de toda sabiduría práctica porque ella misma es el saber para una vida lograda que sólo puede adquirirse en medio del logro por medio del logro dinámico de esa vida cabal más en concreto no cabe permitir o permitirnos una especie de esquizofrenia valorativa entre la conducta interna de la empresa y su comportamiento externo al final una organización acaba siendo hacia adentro como se comporta hacia afuera por ejemplo se alienta que sus empleados paguen a terceros comisiones injustas no es de extrañar que acaben por aceptarlas ellos mismos si se les incita a prevalecer sobre otras compañías con prácticas poco nobles terminarán por utilizar procedimientos semejantes para sobresalir en la propia empresa y es que los valores éticos son universalmente vinculantes abarcan todos los aspectos de la vida empresarial tanto personal como corporativa claro aparece que en una sociedad del conocimiento la regla más elemental es la que prohíbe mentir porque la sociedad misma es un cuerpo dialógico ¿qué hacemos en la sociedad? hablar comunicarnos entendernos o engañarnos la mentira quiebra directamente la conversación humana a través de la cual vamos ganando terreno en la llanura de la verdad la tolerancia institucional de mentiras o medios verdades es letal para una organización inteligente ya que su mismo nervio corporativo su espíritu más propio es precisamente el entusiasmo por la búsqueda de la verdad pero la inteligencia no se hace operativa si falta esa otra gran potencialidad humana que es el amor de manera que el amor a la verdad y el impulso y garant bueno aquí tengo una cosa corregida que no entiendo no me entiendo a mí mismo el amor a la verdad garantiza las virtudes corporativas imprescindibles para una empresa que quiera moverse en la nueva galaxia humanista también esta afirmación puede sonar a romanticismo moralizante pero no hay libro actual de management que no hable de cooperación de transparencia de calidad informativa de sinceridad o de sinceridad en el liderazgo o en el comportamiento general de la empresa el objetivo de una comunidad que pretende avanzar en humanismo no es el logro de tesituras parciales sino el fomento de actitudes estables de tipo sapiencial ya lo tuvo en cuenta bien una serie de autores que no voy a nombrar si consideramos que una empresa de ser hoy una comunidad educativa resulta que el propósito de la educación no es la mera transmisión de unos contenidos sino la inspiración de unos hábitos intelectuales y morales al fin y al cabo la ciencia misma y la propia tecnología son hábitos es decir enriquecimientos operativos que permiten a quienes los poseen derivar conclusiones a partir de principios y a su vez plasmar esas conclusiones en sistemas tradicionales de manera que lo importante son las disposiciones estables no las motivaciones no los empujones no los premios y los castigos que pueden utilizarse en alguna ocasión pero lo importante es que las personas estén preparadas intelectualmente y moralmente para hacer cosas dignas la capacidad potenciada por los hábitos teóricos y prácticos de llegar a saber cosas nuevas y aprender a realizarlas es lo que da el índice de competencia de una empresa en la sociedad del conocimiento lo que proporciona según Vittorio Matías una especie de monopolio temporal que te da un monopolio temporal que tú en ese momento sabes hacerlo mejor sabes hacerlo bien porque puedes saberlo mejor y mal una empresa humanista es capaz de aprender continuamente saberes nuevos potencialidad que no se puede restringir a unos pocos especialistas o a un departamento de innovación sino que tiene que empapar a la compañía de arriba abajo cuanto más profunda sea la la cultura de la de la corporación mayor capacidad de resolución de conflictos y de adelantar en el proceso de avance de aquella especialidad para proyectar algo es preciso entreverlo en el futuro verlo donde otros no lo barruntan lo que dicen de los futbolistas este ve puerta ¿no? vale vale bueno este es del Madrid yo no soy del Madrid ve parece que ve puerta parecía tonto pero ahora ve puerta y mete dos goles es como si exploráramos un porvenir todavía inexistente que distingue un proyecto de una ensoñación que lo que en él se adivina es realizable y se percibe así ahora bien como señaló Aristóteles la capacidad de percepción de la realidad depende del propio carácter es decir del conjunto de hábitos teóricos y prácticos somos en cierto modo afirma en la ética nicómaco con causa de nuestros hábitos y por ser como somos nos proponemos un fin determinado cada uno es en cierto modo dice Aristóteles causante de su propio carácter no es que este tiene muy buen carácter bueno ¿por qué? porque se ha trabajado a sí mismo bien es que ve bueno ve porque adivina trabaja aguza en el genio y eso da la competencia no somos demasiado me parece a mí demasiado afanosos en lo que se refiere a competitividad pero claro lo importante no es ser el mejor lo importante es ser bueno porque se puede ser el mejor y ser malo de toda esta línea los mejores somos nosotros y cuando nos vamos al desastre nos vamos todos encabezados por el mejor no no lo importante es ser bueno si eres bueno hombre tienes que ser mejor pero no el mejor necesariamente si eres el mejor miel sobrejuelas pero sabiendo bien que puedes ser el mejor siendo malo es el mejor de la clase bien es verdad que es muy malo y todos los demás son un desastre bueno lo importante no es ser el mejor pero hoy día eso se lleva mucho ya no hay distinción estricta entre investigación y gestión porque la propia acción directiva consiste en poner a todos los miembros de la organización a pensar en lo que cada uno está haciendo precisamente para hacerlo mejor para realizarlo con una calidad más alta con una eficacia más lograda y es que el humanismo empresarial del que estoy habiendo de que estoy hablando y termino de hablar ya es tiene un alto componente intelectivo y por eso la clave o una de las claves más importantes está en que todos estén al al loro como se dice vulgarmente en que todos estén pensando en su nivel ayudando a los demás y eso es una cultura empresarial no llevar un un monito no hacer tal cosa el día de la fiesta tal que son para gente un poco inmadura ¿no? aunque a lo mejor hay que hacerlo yo me niego a hacerlo normalmente ¿no? el aprendizaje no termina nunca las instituciones clave de este momento histórico universidad y empresa a mi juicio se interpenetran porque ambas están empeñados y ahí el interés de lo que estáis haciendo en propósitos que cada vez se hayan más imbricados ambas instituciones persiguen el logro de una mayor calidad en la vida ciudadana calidad que ya lo sabemos no consiste en rodearse de objetos sofisticados ni en recibir pasivamente prestaciones materiales sino que se lleva ante todo en el ejercicio más pleno de nuestras capacidades específicamente humanas hemos de avanzar hacia la sociedad humanista muchas gracias aplausos